Bienvenidos a Golden Era Noticias. El promotor Eddie Aron está furioso al ver que otro retador obligatorio, Jojo Díaz, eligiendo no desafiar al campeón de peso ligero, David Hanin, aseguró ahora tienes a dos muchachos, uno en Ryan García que ganó una eliminatoria final para pelear contra Hanin y lo esquivó, y uno en Jojo Díaz, quien ganó la eliminatoria final para pelear contra Hanin. Ahora está hablando de pelear con Ryan García. También creo que Díaz cree que la pelea de García es una pelea más fácil, aseguró, reporta Irakel.